El día de hoy te voy a explicar los puntos clave del Proyecto de Ley Estatutaria de Educación que en estos momentos se debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, un proyecto que cambiará el futuro de la educación en nuestro país y que beneficiará a todas y todos los colombianos. 1. El proyecto avanza en la universalización progresiva del derecho fundamental a la educación desde los cero años hasta la educación superior. Esto significa una mayor y mejor inversión pública para lograr una sociedad democrática que acceda a una educación de calidad digna y equitativa. 2. El proyecto garantiza de manera progresiva que los niños y niñas entre cero y seis años puedan acceder a la educación. Es decir, una vez aprobada la ley, el Estado asegurará que todos los niños y niñas ingresen a Prejardín, Jardín y Transición. 3. La educación media también se volvería obligatoria ya que en la actualidad tan solo el 49,2% de los adolescentes ingresan a los grados 11. 4. El proyecto de ley garantiza la formación integral, equitativa e igualitaria de los estudiantes al tener en cuenta todas las ramas del conocimiento y la formación. ¿Qué significa esto? Que la formación en ciencias, cultura, arte, innovación, tecnología y deportes tendrán la misma importancia que otras asignaturas. 5. Este proyecto de ley reconoce la educación propia y los saberes de los pueblos étnicos. Es decir, se aceptan los saberes, los valores y las creencias de las comunidades afrocolombianas, indígenas y rom. En un próximo video te explicaré otros 5 puntos claves de la importancia del proyecto de ley estatutaria de educación. ¡Gracias! ¡Gracias!